Estamos chicos y seguimos con buenas iniciativas y buenas noticias y para eso vamos a hablar un poquito con María Angélica León. Ella es directora de la Fundación de Turismo para Cuenca porque ha lanzado una campaña, la segunda edición de Cuenca es tu trip. María Angélica, bienvenida. Mi querida Coqui, como le conocemos acá. Coqui, Coqui, sí. Hola, Gaby, querida, qué gusto realmente. Gracias a Telegrama por siempre abrirnos su casa para poder conversar de todo lo que estamos haciendo. Bien, sí, lanzamos el día miércoles en Cuenca, ayer en la ciudad de Guayaquil, la segunda fase de nuestra campaña Cuenca es tu trip. Cuenca es tu trip es una campaña que ha roto esquemas incluso a nivel nacional. Salimos del círculo de confort de la promoción que siempre se hacía en Cuenca para mostrar algo mucho más disruptivo que permita que la gente vea las experiencias del destino. Bueno, que esta ciudad es una ciudad viva, llena de experiencias grandes, pero en esta fase especialmente, mi querida Gaby, estamos enfocados hacia los sentidos, hacia que vivamos esas experiencias que tenemos, el love trip, el culture trip, adventure trip, family trip, party trip, food trip, todo lo que tenemos como destino. Te das maravillas acá. Que llevemos como memoria perdurable, que eso nos incentive a contarle a más gente que debe venir a Cuenca, pero también que nos incentive a los ecuatorianos a viajar siempre a Cuenca, porque todas las veces que viajan van a encontrar algo nuevo que hacer, por ahí va nuestra campaña. Por ejemplo, veía y leía que hace 20 años era venir a Cuenca y solo conocer lo tradicional, hermoso por supuesto, pero veníamos solo a conocer la catedral, a conocer la arquitectura de la ciudad, el Parque Nacional de Alcajas y pensábamos que ahí se acababa todo. Pero a raíz de la pandemia empezó una reactivación total y se transformó en el apoyo del sector público-privado que se activaron y lanzaron nuevos proyectos, como por ejemplo este, en donde le permite a Cuenca estar en los ojos no solo del Ecuador, sino del mundo. Así es, así es, digamos, el producto tradicional de Cuenca estaba enfocado en, más que vivir incluso la catedral, era la experiencia de ver la arquitectura. Así es. Pero ahora podemos vivir una experiencia distinta en la catedral. Voy a tomar el ejemplo del ícono de nuestra ciudad, el que es visita obligatoria a la catedral. Antes de entrar a la catedral, cuando estaba abierta porque había misa, veíamos la catedral desde fuera, estaba hermosa y ya, no había más. Ahora podemos subir a las cúpulas, bajar a las catacumbas, conocer la iglesia, entender por qué tenemos esta catedral, porque es parte de nuestra historia. Y ahora al lado, por ejemplo, se complementa con la calle Santana, que es un lugar espectacular para tomarnos una foto. Muchos bloggers, tiktokers, influencers le han bautizado a Cuenca como la ciudad más instagramiable del Ecuador. Por algo será, porque realmente hay fotos maravillosas que se hacen en nuestra ciudad, exactamente. Entonces, todo eso lo estamos aprovechando para que ustedes vengan y conozcan. Pero yo debo aquí hacer una pausa y reconocer y agradecer siempre a la empresa privada, porque el sector turístico privado, que fue uno de los más golpeados, ha creído siempre en Cuenca. Y mira, mira, Gaby, cómo han generado una nueva oferta. Es impresionante la cantidad de nuevos espacios que se han recuperado en el centro histórico, fuera del rooftop, restaurantes, oferta gastronómica para todos los gustos y los bolsillos, nuevos establecimientos de alojamiento que se están abriendo y en la zona rural, una cantidad de experiencias que antes no las teníamos y que en este momento es nuestro enfoque principal. Es lo que veíamos y hablábamos hace varios días, el tema del sector rural está activo totalmente. Así es. Parte de la gastronomía tenemos rutas maravillosas para hacer ejercicio, para estar en temas de alta montaña, senderismo, caminata, todo en base a generar y a ver los hermosos paisajes que tenemos en Cuenca. Así es. El sector rural se ha activado con fuerza. Nosotros con mucha responsabilidad por ser justamente el ente que genera el desarrollo turístico, trabajamos de la mano con las parroquias rurales. La idea es poder generar que estos productos sean realmente algo que apoya el desarrollo local de cada uno de estos territorios y que la gente tenga mayor oportunidad de ver nuevos productos. Y además, creo que es importante mencionar, trabajamos de manera regional, es decir, no solamente en los límites del Cantón Cuenca. Si bien nuestro accionar de gestión debe ser así, siempre trabajamos pensando en todo lo que tenemos en los otros cantones, en las provincias aledañas, porque Cuenca es este centro de distribución del turismo del austro del país. Y bueno, para las personas que quieren visitar Cuenca, entiendo que hay una página web que se puede trabajar por todas las redes sociales, también para que conozcan lo maravilloso, la maravillosa de la ciudad de Cuenca. Así es. Justamente Cuenca tenía una página institucional, no era una página de destino y la hemos transformado, hemos generado, ya tenemos una página de destino. www.visitcuencaecuador.com.es o visitcuenca.com.es. Cualquiera de los dos hostings nos van a llevar al mismo lugar y esta página busca que ustedes conozcan toda la experiencia del destino. Si usted está preparando su viaje a Cuenca, ahí puede entrar y puede ver qué es lo que puede hacer. Si usted quiere viajar nuevamente a Cuenca, ahí puede tener todas las experiencias nuevas que puede hacer. Entonces, para nosotros este es un paso enorme porque todos los destinos deben tener esta página donde se pueda mostrar. Con esto vamos cerrando un poco ya el círculo del ciclo de lo que debemos hacer en el tema de comercialización y promoción y se conecta ya con todas las redes sociales en las cuales Cuenca es bastante fuerte y que hemos generado una activación muy, muy grande a nivel de turismo nacional, sobre todo. Y estamos ya con estrategias a nivel internacional. Por ejemplo, he visto que las cifras de la Corporación Municipal y de la Fundación de Turismo son muy alentadoras y que Cuenca en sí, por todas las cifras, todo lo que se ha hecho es la primera ciudad, el principal destino turístico del país. Así es. El principal destino turístico del Ecuador continental es Cuenca con su oferta de destino de turismo, de recreación. Porque hay diferentes tipos de turismo, ya tal vez voy a hacer un poco técnica, pero sí hay que diferenciarlo, ¿no? Los destinos se pueden activar por turismo corporativo, que es quien hace turismo por necesidades laborales, o el turismo de playa, que tiene una connotación diferente. Nosotros, al ser un destino de los Andes central, donde no tenemos una playa, que es la mayor motivación de viaje, somos el principal destino por la cantidad de oferta de actividades que tenemos. Y siempre voy a recalcar la gastronomía. La gastronomía se ha convertido en una motivación de viaje enorme hacia la ciudad de Cuenca. Así es. Tenemos unas huecas maravillosas. Tenemos mucho por recorrer, mucho por conocer, por visitar, por probar. Y también para ese feriado, Cuenca está ya a la expectativa y con buenas activaciones también turísticas, mi querida Coquina. Así es. Tenemos varios eventos. Por ejemplo, en el tema cultural, tenemos este momento Escenarios del Mundo, que es un festival de teatro espectacular, que se da todos los años en la ciudad y estamos en estos días de feriado justamente con ese festival. Así es que pueden encontrar más información en nuestras redes sociales. Tenemos el Roto Fest, que este año será en paute y que está tan cerca de aquí. Así es que venga, que es en Cuenca, vaya a paute, coma rico, regrese a dormir. Al siguiente día puede hacer muchas actividades aquí. Y una agenda que estamos justamente para el feriado de octubre, en donde invitamos a disfrutar la ciudad de manera diferente. Y como una probadita de lo que será nuestro feriado de noviembre. Así es. Entiendo que las cifras también son muy buenas porque se espera una ocupación hotelera de al menos el 90% para ese feriado de octubre. Sin decir que también ya se está reservando para noviembre y está entre un 50 y 75%. Así es, así es. Realmente las reservaciones se ven positivas. Tenemos bastante esperanza de que sea un muy buen feriado para el sector turístico. Pero sobre todo que la gente que venga disfrute de esta ciudad viva, disfrute de todo lo que tenemos. Siempre recomendar tener las precauciones del caso para viajar. La vía está en buen estado. El día de ayer vinimos de Guayaquil. El día de ayer está en muy buen estado. Se ha aperturado la circulación durante 24 horas. Podemos transitar sin ningún problema. Así es que les esperamos en Cuenca con todas estas facilidades que se están dando. Y con una ciudad que se está preparando mucho en todos los temas. En seguridad, en conectividad, en transporte, en calidad y servicio. Estamos permanentemente en preparación. Y querida Coqui, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Y darnos, por supuesto, estas muy buenas noticias para los cuencanos, para sentirnos orgullosos. Y también para invitar a más gente a que venga y visite el mejor destino para nosotros, Cuenca. Gracias, Coqui. Gracias, Oscar. Y con esta muy buena información nos vamos con los chicos a Guayaquil que tienen más.